Shift Head Apps es una pyme tecnológica que crea aplicaciones gratuitas como Infobot, una guía de consumo que además ofrece información financiera e incluso de traslados por automóvil. Por otro lado, Chacoatool es una aplicación móvil que recopila contenido de los principales medios de comunicación digitales de Nicaragua. Hoy nos acompañan Enrique Flores de Infobot y José Ney Guerra de Chacoatool para hablarnos del funcionamiento de estas aplicaciones. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Comencemos con la empresa que ustedes formaron. Supongo que es gente joven que decidió un día meterse en el negocio de las aplicaciones en Nicaragua. ¿Cómo funciona y cómo les ha ido? Bueno, nosotros somos Shift Head Apps, somos tres socios. Contamos con un jefe de programación y dos diseñadores. Y pues básicamente eso, somos empresarios jóvenes que decidimos empezar esta empresa para desarrollar aplicaciones y más que todo poder ayudar a otras empresas a darse publicidad y hacerlos crecer dentro del área tecnológica del país. Crearon Infobot. ¿Cómo funciona Infobot? Infobot fue nuestra primera aplicación. La lanzamos en enero del año pasado, ahorita vamos a cumplir un año. Ya vamos a contar con más de 10.000 usuarios activos que usan la aplicación día a día. Y la verdad nos ha ido bastante bien. En el caso de Chacuatula, ustedes lo que hacen es como una revista de prensa. Utilizan información que está produciendo ese día a día en los medios de comunicación, en los principales del país, y la van publicando. ¿Por qué esto? ¿Se podría entender como una competencia para los medios tradicionales en Nicaragua? Realmente nos vemos como una extensión, la extensión en el mundo móvil de los medios web. Porque nosotros hacemos las alianzas con los diferentes medios. Hay una gran ventaja en el rendimiento que tiene la aplicación para consumir la información versus estar viendo un sitio web. Entonces nosotros hemos hecho alianzas con los medios para ser vistos realmente como mi imagen en el móvil de mi medio. Entonces realmente no es una competencia o una rivalidad. Realmente hacemos una simbiosis. Lo que hacemos nosotros es recopilar en tiempo real las últimas noticias o blogs o eventos. Y los estamos empujando a través de la aplicación. Les pasamos cierto formateo para que se vea mucho más apto para el móvil. Independientemente si el medio es o no responsivo, adaptado para móviles. Nosotros hacemos ese trabajo. Ese trabajo no lo tiene que hacer el dueño de un blog o un medio. Nosotros lo hacemos y el contenido se ve bello en la aplicación. Es decir, esta aplicación, la persona que la descarga puede tener ahí toda la información de lo que se está publicando al minuto en los medios de Nicaragua. Exactamente. Y si no tiene conexión a internet, igual la aplicación guarda offline. Si yo me voy a montar en un avión, por ejemplo, yo puedo ir leyendo perfectamente todas las noticias o todos los blogs que tenemos y sin ningún inconveniente porque el descarga. También hay otra gran ventaja en cuanto a costo, dado el glocaro que es el internet en Nicaragua. Nosotros tenemos una reducción de alrededor del 80% del tamaño de consumir una página web para móvil versus un artículo en Chacuatul. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos usuarios tienen ya de la herramienta? Ya tenemos dos meses y medio de haber salido. Tenemos alrededor de mil usuarios activos mensuales y vamos creciendo. Y ambas están disponibles para versiones para iPhone y también para Android. Sí, correcto. En el caso de ustedes funciona también como una guía. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, un domingo quiere en su casa y no tiene ganas de cocinar, puede entrar a Infobot y buscar restaurantes e información de este tipo, ¿no? Sí. Sí, esa es una de las partes de Infobot, que tenemos una guía telefónica. Empezamos con una base de datos de 3.500 negocios. En medida que en el año hemos metido más negocios aún, con ayuda de la gente también. Y sí, lo bueno también de Infobot es que funciona sin internet. Si ya una vez la aplicación descargada, toda la base de datos, uno la puede accesar sin internet y tiene todos los datos ahí. ¿Y cómo es la relación con los negocios? Es decir, una persona que tiene una tienda, una panadería o que quiere aparecer en tu guía de negocios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cualquier negocio se puede estar en la aplicación. Es totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página web, que es Infobotapp.com. Ahí tenemos un formulario que solamente lo llenan, le dan enviar y en cuestión de un día ya aparecerían en la aplicación. El mercado de las aplicaciones parece como bastante pequeño y nuevo en Nicaragua. De hecho, ustedes serían una especie de pioneros del desarrollo de aplicaciones y las nuevas tecnologías en el país. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se está trabajando y qué tipo de apoyo hay para que estas empresas pequeñas y nuevas puedan desarrollarse en el mercado? Creo que el mercado se va poco a poco ampliando y creo que el hecho de estar de pioneros ayuda en eso, pero sí todavía falta más apoyo. Creo que conforme el mercado vaya viendo que va, como dice, a donde se va moviendo el balón va a ir entrando también mayor inversión, mayores facilidades, porque realmente esa es la parte más difícil, el tema de la inversión. Porque uno puede tener una idea, pero convertir esa idea a ejecutarla toma tiempo, toma dinero, hay que formar un equipo. Entonces, ahí todavía creo que falta, o sea que haya más crecimiento en Nicaragua. En el caso de Chacuatula, ¿ustedes lo hicieron con fondos propios o pidieron algún tipo de financiamiento al sistema financiero? No, con fondos propios. Nosotros nos estamos financiando con fondos propios. Somos cinco personas, dos fundadores y tenemos desarrolladores que nos apoyan y otros colaboradores, pero son fondos completamente financiados. Realmente estamos buscando inversionistas y viendo la forma de meter publicidad, como hace Facebook o Twitter, en la aplicación. Enrique, ¿ustedes han intentado buscar ese tipo de financiamiento? Es decir, ¿hay para este tipo de iniciativas en el mercado posibilidades de obtener del sistema financiero fondos para desarrollar proyectos como estos? Bueno, en nuestro caso creo que tuvimos un poco de suerte porque Infod en realidad empezó como en el 2012. Empezamos trabajando en nuestras casas en las noches, cada quien tenía su propio trabajo. Eventualmente, después de un año de haber empezado el proyecto, tuvimos una reunión con un inversionista ángel, por así decirlo, y obtuvimos una inversión de parte de él. Y así fue como nosotros empezamos ya una empresa totalmente constituida y ahí fue donde nosotros ya realizamos el lanzamiento oficial. José, en el tema del conocimiento, ¿cómo ves vos la situación del país? ¿Hay suficiente capital humano para desarrollar este tipo de negocios y aplicaciones y nuevas herramientas en Nicaragua? Sí, creo que hay bastante capital humano. Creo que sí hay algunas limitantes. Creo que el tema del inglés es bastante vital porque ahorita cualquier muchacho se pone en una computadora a ver videos en YouTube y puede aprender a hacer una aplicación móvil. Pero sí, bastante contenido, sobre todo para estar al día, lo último es en inglés. Ahí es donde realmente se debería enfocar más la educación, ¿verdad? A fomentar esto porque muchos países pequeños, eso es lo que están haciendo, le están apuntando a la tecnología porque tal vez no tienen capacidad productiva, como Uruguay, por ejemplo, y tienen una amplia industria del comercio a través de información. ¿Y cómo explicarías vos el beneficio que le genera este tipo de conocimiento a la economía de un país? Bueno, el mundo realmente siempre está detrás del próximo Facebook, el próximo Twitter. ¿Quién dice que el próximo Twitter no puede salir en Nicaragua? ¿Y cómo nos pondría Nicaragua en el mapa? De Nicaragua salió Chacatul. Nos pondría muy bien a nivel internacional, vendría mucho más, las empresas buscarían más a Nicaragua para hacer este tipo de trabajo. Entonces, es un buen... Los periódicos de Estados Unidos están llenos de perfiles de jóvenes que crearon ciertas aplicaciones y que se han hecho millonarios. ¿Ustedes piensan que se pueden hacer millonarios creando este tipo de herramientas? ¿O al menos llegar a un nivel económico importante? Porque vemos como gente, no solo Facebook y Twitter, que son los más grandes, sino hay otros grupos que han creado aplicaciones que son muy útiles y que también han hecho dinero. Le llaman la nueva generación de la fortuna, ¿no? Que está ligada a las nuevas tecnologías. Sí, básicamente estamos en una generación donde está el boom tecnológico y los que están más metidos en la tecnología son los jóvenes. Entonces, ahí hay un vínculo bastante importante. Así que yo creo que sí, uno nunca sabe, como dice el compañero, aquí puede salir algo bastante bueno. Noté el caso de un programador guatemalteco que fue el que creó el código del CAPTCHA, que ahora se usa en todas las páginas web del mundo. Y fue también el creador de Duolingo, por ejemplo, que fue quien diría que salió de Guatemala. Ustedes están desarrollando o se liaron con otra empresa para crear un servicio, no de taxis, sino de traslados seguros en Managua. ¿Cómo funciona? Sí, nos aliamos con una empresa que se llama Teconduce. Pueden revisar la información de ellos en teconduce.com. Es una empresa de transporte privado. Se han mantenido más que todo en el área de hoteles y turismo, pero ahora cualquier persona puede tener acceso a sus servicios por medio de InfoWord. Y en el caso de ustedes, ¿están pensando ampliar los servicios que ofrecen en la aplicación? ¿Van a desarrollar nuevas aplicaciones? ¿Cuáles son los proyectos de crecimiento? Bueno, el proyecto principal es terminar, llegar a la versión 1.0, porque todavía no hemos llegado a la versión 1.0, aunque sí estamos disponibles públicamente. Tenemos un montón de características todavía que no hemos implementado. Y tenemos ahí una cola de alrededor de 20 medios todavía por agregar a la aplicación. Entonces, todavía tenemos que terminar esto y decir, esta idea ya la implementamos bien a como queremos, para empezar a probar en otra idea o algo por el estilo. ¿Hay mercado laboral? Es decir, ustedes son empresas pequeñas, pero jóvenes que están estudiando tal vez en las universidades, principalmente en las carreras de ingeniería, ¿pueden sentirse motivados a encontrar un trabajo en este nuevo mercado o que ellos mismos puedan crear sus propias empresas? Sí, sí, todavía hay bastante oportunidad. Nosotros tenemos dos colaboradores más, además de los tres socios que somos, que uno de ellos es estudiante todavía de universidad, otro ya es egresado, pero son personas que nosotros son buenos programadores y nosotros les dimos una oportunidad de trabajar con nosotros y nosotros estamos contentos con su trabajo y ellos con la empresa. Entonces, yo creo que sí, eventualmente este gremio va a ir dando trabajo también a las personas. ¿Estas aplicaciones se financian por publicidad? ¿Las empresas pagan por estar dentro de la aplicación? ¿Cómo funciona? En el caso de nosotros, nuestro modelo de negocio es la publicidad, ya sea por medio de banners, también tenemos un perfil premium, donde ya la empresa puede poner su logo, puede poner sus imágenes promocionales, etc. ¿Igual como ustedes? Sí, es más por relevancia en los artículos o contenido, porque es más de consumo de información. ¿Y cómo lograron algún acuerdo con el tema de los medios de comunicación? Es decir, los medios de comunicación se están quejando de que están pasando por una dura crisis, hay un retiro de la publicidad de la parte impresa porque todo se está yendo a web, aunque en web es más barato. ¿Cómo lograron ese acuerdo para evitar que los medios digan, no, espérate, ¿y nosotros qué ganamos con esto? Bueno, realmente todavía estamos en ese tipo de discusiones. Nuestro enfoque inmediato es tener un buen producto, o sea, que a la gente le guste, que lo encuentre útil. Se dice que en un día, en actualidad, una persona promedio, adulta promedio, consume lo que alguien del siglo XV consumía en un año de información. Entonces, nosotros queremos agarrar esa densidad de información, destilarla un poco, que se ha adaptado al usuario y llegarle. Y después de ahí, ver la forma en cómo sostener la idea. Entonces, estamos todavía en ese tipo de comunicación con los medios. Las aplicaciones se descargan gratuitas en las tiendas online de Apple y de Android. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros y suerte con esta innovación que están realizando.